Comenzamos por el afiche. Es interesante porque aquí están desplegados de una manera, por supuesto, sencilla y con un toque de fantasía, la del ilustrador, todos los grupos aborígenes, todos los dueños originarios de estas tierras, los diaguitas, los omahuacas, los comechingones, los huarpes, los ranqueles, todos estos grupos están, si ustedes ven el borde del afiche, lo van buscando, están resueltos en una serie de libros, aquí están, ¿ves? Mirá acá a la izquierda, una serie de libros que revelan lo que ellos cuentan. Hablamos en presente porque todavía la tradición oral es una tradición de una gran riqueza que llega hasta nosotros, hasta las ciudades donde los descendientes de estos habitantes originarios viven y se siguen contando estas historias. Aquí están los libros, los vamos a presentar hoy con Ana María Ayua. ¿Por qué? Porque ella ha escrito algunos de estos libros, no precisamente en los que se refieren a los grupos originarios, sino otros que se refieren a los cuentos que trabajan con el humor, con los personajes tradicional, la picaresca. En este caso, Miguel Ángel Palermo ha estado a cargo de los más importantes grupos, porque es como sociólogo, los conoce, antropólogo, perdón, los conoce y escritor. Y entonces en cada libro se va desgranando quiénes son, qué contaban y por fin, qué es en el día de hoy, qué pasa hoy con estos habitantes. Si los hay todavía, si están en reducciones o no, si están integrados a las ciudades o no, y qué lugar ocupan en nuestra cultura. Desde ya hablamos sin pelos en la lengua, como diría la abuela, y decimos realmente cuáles son las realidades de estos pueblos, para que lleguen a las escuelas, para que llegue la información a los maestros, y además para que los chicos disfruten de estas historias que son muy, muy atrapantes.